mi querida afición, mi querida afición, estamos de manteles largos, primer programa, maldita sea, primer programa de la Kings League Américas, ya de entre dos, hablando del tema por el cual abrimos este canal, mi amigo, mi hermano Pal, y yo, ya no solamente digo yo, pero hoy, Palillo, exactamente, y hoy es un programa especial, porque hoy vamos a hablar exclusivamente de la Santander, entonces, si están esperando cosas del Infojobs, hoy no, hoy vamos a hablar exclusivamente de la Santander, así que, para que estén atentos, está este peso, como pan, así recién sacado, así calientito, calientito, güey, viene muy, mucha información, viene de todo, estuvo muy, estuvo muy interesante, vamos a ponerlo así, muchas, muchas cosas que hablar, muchas cosas que hablar, pero bueno, recuerden, síganos en nuestras redes sociales, este, ¿por qué? Más que ahorita, porque como ya empezó, y hay, podemos ir, podemos asistir, entonces, vamos a estar yendo, no todas las semanas, pero vamos a estar yendo, vamos a estar subiéndoles contenido, de hecho, si nos están siguiendo ahorita en este momento en Instagram, estuvimos subiendo muchas historias, de ahí, este, fuimos hoy, el día de hoy me acudí, el pal me mandó mi lana, me dijo, brother, ve, y pues estuvimos, este, estuve ahí, pues digamos, en el cuadro y con mucha gente, se viene Bloxito, de hecho, ahí estuvimos con algunos personas chidas, un presidente por ahí, estuvimos interviniendo con él, buena onda, así que ya les dije que es él, así que ya los spoileé con eso, y pues nada, entonces, síganos en redes sociales, ahí está apareciendo Instagram, TikTok, y aquí en YouTube, y pues creo que nada más, son las únicas que tenemos, ¿verdad, amigo? Sí, todas menos OnlyFans, como decían los narradores de la Kings League Américas el día de hoy. Gran manera, súper orgánica de meternos, ¿qué pasó hoy, güey? ¿Qué pasó hoy? Mira, yo tenía, yo quiero que tú empieces porque yo estaba muy encabronado en la tarde, cuando empezó. Sí, sí, sí. Pero el haber ido, la neta, me calmó, porque no hay nada. La experiencia me imagino que es diferente, ¿no? Es un punto de comparación enorme, güey, es el día y la noche. Así que mejor tú. Pues, pues sí, amigo, creo que justamente demuestra que en lo que falló, incluso en Twitter, leyendo a los presidentes de la Infojobs, a los presidentes de aquí que venían preguntando cómo les iba uno que otro influencer, todo el mundo estaba sorprendido por el nivel de fútbol que estaba mostrando, creo que conforme se empezaron a ver dos partidos, iba levantando el nivel, creo que empezó de mal para bien, los primeros partidos medio flojitos, y creo que lo peor que tuvo la Kings League de acá, pues fue la producción. No sé, a ver, tampoco queremos ser los típicos que critican sin saber, para la gente que no sepa, tanto el Kermo como yo, también nos dedicamos a temas de producción audiovisual, entonces, bases tenemos. No trabajamos a ese nivel, pero bases no a esa gran escala, pero tenemos bases, y además, que voy a empezar y aquí, amigo, porque ya me calenté otra vez, ya ahorita con lo que dijiste, ya me volví a calentar. Te acordaste, ¿no? Sí, no, no, ya me acordé mi speech, lo estuve calando. Todo el día lo estuve practicando mientras me bañaba, güey. Ok, sí, tenemos bases, estudiamos comunicación, sabemos del tema, es verdad, no a grande, a este nivel, a esta escala, sí, no, se las damos por buena, pero hemos trabajado en producciones y sabemos también de este pedo. Ahora, también sabemos otra cosa que se llama Kings League. Tanto Pal como yo, venimos viendo esta madre desde el año pasado en el primer split. Yo me chuté todo el draft, yo me chuté cuando presentaron a los presidentes, me he chutado todo. De hecho, el año antepasado, si te pones muy técnico, porque empezó en diciembre. Es verdad, en diciembre de 2022 los anunciaron, tienes razón. Entonces, para todos los que ya, porque nos han comentado, ¿no? Ah, se ve que ustedes no han visto. No, sí, sí lo hemos visto. Y por eso estamos encabronados justamente, porque desde el día uno, y que es algo que a mí me hierve en la sangre, porque está hablando mal de mi país. Aquí sí estoy exclusivamente hablando de la producción en mi país, o sea, en México. No, aquí no tengo tema con lo de lo futbolístico, con errores, que eso está bien. Pero hablando puntualmente de la producción, me duele. ¿Por qué? Porque en España, desde el día uno, desde la presentación de los presidentes, la producción era impecable. En todas las producciones, y más en vivo, hay errores. Siempre, güey. Siempre va a haber errores. Y está bien que si la caga el narrador, que si no dice bien un dato, que si en las cámaras se equivocan y ponen otra cámara mientras no deben de estar, que si en el audio se les mete un audio. Está bien, y más en vivo. Eso siempre va a pasar. Pero no puede ser, güey, que en cuanto abres la, en cuanto ves el cambio de, adelante, estamos aquí en la Infojobs, los de España, terminando el último partido, el de Pío contra Aniquiladores, cortan y vas al de Américas, no mames el cambio de calidad, güey. O sea, güey, no estamos hablando de lo futbolístico, eso ahorita vamos a hablar de eso. Yo puedo entender que hay errores, yo puedo entender que los narradores y la narradora que estuvo hoy, este, la puedan cagar, que deberían de haber estudiado y de conocer, que también no se vieron muy verdes, sí, sí se ve que saben un poco el tema. ¿Está bien que la caguen? Porque justamente algo interesante es que había diferentes narradores de acuerdo al partido, creo que eso estuvo interesante, pero ahorita también hablamos de eso. Sí hubo unos mejores que otros también, a mi parecer, sí hubo unos que sí, la mueven muy chido, que me gustó lo que escuché, pero está bien, entiendo, repito, que hay errores así, que de repente se meta el audio de algún presidente, de alguien en los vestidores, porque traen micrófonos, está bien, güey, que de repente el audio se sube mucho y hay que rápido emparejarlo, está chido, pero güey, desde el que empezó, la imagen opaca, pero muy opaca, güey, y para el, y tú me lo dijiste, yo fui para los últimos dos partidos, no tienes una perra idea de lo que brilla adentro, güey, es muy buena iluminación, o sea, yo, genuinamente, cuando, Pali y yo, desde que empezó, desde que empezó la jornada, empezamos a criticar, bueno, pues no solo criticar, o sea, empezamos a mofarnos cabrón de todo lo que estaba pasando en vivo, güey. Aquí es donde se filtran las conversaciones y nos funan, porque dijimos cosas muy funables, pero, sí, 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 estábamos muy molestos, es que justamente lo que mencionas, yo estaba viendo la transmisión y, de hecho, hasta la estaba comparando en tres monitores diferentes, porque dije, puede ser el monitor, puede ser que, por ejemplo, la tele, que es 4K, pues, tiene el HD reactivado y a lo mejor los tonos oscuros los ve todavía más oscuros. No, güey, también lo puse en el celular y también lo puse en el monitor y, claro, sí había una diferencia, es decir, claramente en la televisión se veía mucho más contrastado, porque está el HD reactivado, pero igual se veía oscuro. Y luego me metí a la red social de la Kings League y dije, están grabando Reels en el que se ve bien. Sí. Dije, ¿cómo es posible que, evidentemente, pues, están grabando con un iPhone 15, ¿no? Pero, ¿con qué cámaras están grabando una transmisión entonces? Está, está muy raro, amigo. Te lo juro que cuando fui, ahorita que regresé, lo mismo, fue acompañado, saludos y shout out al Tadashi, que nos acompañó y buena onda. Ahí luego lo verán también las historias que seguramente nos seguirá acompañando aquí a la Kings, que le gusta mucho. O sea, él mismo me lo dijo, güey. Cuando entramos, dice, güey, yo tuve que, yo pensé que era mi tele. Dije, no, o sea, no, y no es un comentario de nosotros, o sea, en Twitter, como lo acabas de decir, o sea, los comentarios. Los comentarios en la transmisión. En Twitch y en YouTube. Sí. Cabrón. O sea, no importa, está bien, cáguenla en la narración, cáguenla en este, en el cambio de cámaras. Pero, güey, tan fácil que es que una transmisión sea bonita, y lo veníamos diciendo. En la presentación de playeras, yo también vi muy opaca la transmisión. O sea, hagan un balance de blancos, hagan. Sí, sí, sí. Güey, métale el, este, ¿cómo se llama? Métale saturación. Aparte, se ve apagado. Y pal, justamente, me dice, güey, regresé la transmisión, y sí se nota que como a la mitad del segundo partido, le tuvieron que subir al brillo, güey. De hecho, se ve granulado, pero mínimo ya se ve bien. O sea, está muy cabrón. Y repito, o sea, neta, a mí me da más coraje. Iba a decir, ah, pinche criticón, está bien. Mira, me vale pito, güey. Y también está chido porque mínimo la gente se la pasó bien. O sea, más allá de esto de pedo, de la transmisión, esto más también, un poquito de crítica hacia, hacia la producción. Vi que la gente se la pasó chido. Entonces, eso, por eso está chido. Por eso está padre. El show hubo, y hubo nivel, como dices tú, que sorprendió. Pero, a nivel de producción, güey, en serio, a mí me sienta mal porque la Kings me mama. Yo desde el primer día estoy viendo Kings, estoy mamando Kings, estoy analizando Kings, güey. Me consta, me consta. O sea, yo le dije de una forma tan eufórica a este güey, güey, vamos a hacer un podcast de este pedo que viene a México. O sea, neta, me mama. Y por, por algo que me encanta, por eso soy crítico, porque quiero que el de aquí se vea igual que el de allá, güey. Incluso mejor. Porque la va, mira, si sea mejor o no, qué chingón. Pero mínimo que sea igual, güey. Porque la vara la pusieron muy alta ya, muy alta. Está muy bien hecho en España. Entiendo que aquí apenas es la primera semana. Y ha ido mejorando, eh. O sea, también. De acuerdo. Conforme han pasado los splits y las jornadas, claramente ahí es donde te das cuenta de, ay, qué crees, nos está fallando esto, vamos medio más o menos acá. Hay que invertirle, hay que subirle, hay que hacer. Y por ejemplo, yo me di cuenta que un muy buen amigo, saludos al buen Sam, está metido en la producción de la Kings. Y este, yo productor audiovisual que he conocido en mi vida, güey. O sea, este güey, yo creo que algo como la Kings le queda corto al nivel de creatividad y de chingón que es. Pero entiendo que precisamente en niveles tan grandes de producciones, pues no, una sola persona no puede hacer las cosas. Y necesitas un equipo. Ahora, hemos venido diciendo que se nota que la, digamos, la casa productora que está detrás de la producción de la Kings Américas es Televisa. Y yo siento, porque no lo sé, yo creo, que Televisa, pues no le está poniendo como la capacidad que podría tenerlo. A ver, yo también, como que ninguneó el proyecto. Sí, 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 porque, a ver, tú, tú ya estuviste ahí, tú por lo menos pudiste ver qué cámaras tenían. Y yo siento que para las cámaras que tenían, y no significa que sea una mala iluminación, pero no es una iluminación de un estadio. Entonces, si se veía oscuro, es, o porque de plano las cámaras que tenían, tenían una capacidad muy cerrada en apertura, en cuestiones técnicas de video, que por lo tanto se veía muy oscuro y no podían abrir más para que entrara más luz al lente de la cámara, o qué, ¿sabes? La cuestión de audio, también, ese sí estuvo fatal durante toda la transmisión. Tuvieron problemas de audio todo el tiempo. Yo justamente le decía, güey, ¿nada más tienen un canal de audio? ¿O por qué cuando está hablando el narrador se sigue escuchando el presidente y luego se escucha el árbitro y se empalman los tres audios? ¿O la persona que está encargada del audio no se está fijando o no tiene un monitoreo para estar al pendiente de eso y cerrar canales, bajar volúmenes, este, o lo que sea, o está mal configurado? Todo, en todos los partidos, cuando los narradores querían hablar con los presidentes, el presidente siempre hacía esto. O un, no escucho nada, no se escucha, o un, se escucha fatal, escucho, este, como que estoy escuchando la producción y no estoy escuchando al, al narrador lo que me está preguntando. Los niveles de audio estaban horribles porque le escuchabas muy fuerte al narrador y al presidente lo escuchabas. Germán, Germán, de hecho, ventiló, o sea, le estábamos intentando hablar con Germán y Germán, trae los sufrimos, casi, casi, no escucho su cochinada, o sea, les escucho mucho desmadre, no los escucho, pero todo bien, y ya, y se los quitó, le valió mal. Ajá, sí, sí, sí. Eso es a lo que voy, entonces, está, está bien, güey, pueden mejorar, yo quiero creer que va a mejorar este pedo, y esto es una crítica constructiva. Sí, es constructiva. Nos estamos diciendo que es una mierda, al revés, vamos a seguir viendo y vamos a seguir hablando de esto y de la Kings League, todo lo que quiera durar, güey. Creo que, creo que sí podemos, y quiero ser muy cuidadoso con mis palabras, es una mierda bajo el contexto que conocemos, porque es Televisa, una casa, ya a ver, si no es que es la mayor, es una de las casas productoras más millonarias y ricas y con poder adquisitivo y en muchos sentidos en nuestro país. No, bueno, y en Latinoamérica. Exacto, pero me estás diciendo que probablemente la televisora más grande, que está también la competencia, que seguramente está al mismo nivel, está ninguneando un proyecto como la Kings League de esa manera. Lo vimos venir, lo vimos venir desde el inicio, que dijimos que esto, como que le dijeron, ah, sí, a ver, préndenle aquí, ponle acá, armenle este pedo y ya con eso salimos. Yo te dije, lo dijimos desde el inicio. No le van a saber al pedo del streaming, porque Televisa hace dos cosas. Uno, programas en vivo falsos, lo que se llama falso en vivo, que es un programa que tú grabas y que posteriormente pasas como si fuera en vivo o programas en vivos como lo son, por ejemplo, partidos de fútbol. Pero es muy diferente el codificado de algo que es para televisión a como es para versión streaming, porque hay algo que se llama bitrate y en el streaming no puedes, por lo menos algunas plataformas como lo son YouTube, como son Twitch, no te permiten superar un, o sea, tienen un límite de bitrate y si tú superas ese límite, de hecho, hasta la calidad del stream se ve peor. Entonces, ahí, insisto, siento que les falló mucho y vuelvo al punto. Me queda claro que no es un error de una sola persona, es todo un equipo y lamentablemente en producciones tan grandes, tú puedes ser el mejor camarógrafo, güey, y puedes hacer tu mejor chamba de camarógrafo, pero ¿qué crees? El que está grabando, arriba de él, está alguien que se llama el switcher, que es el que cambia de cámaras. Entonces, tú puedes ser el mejor camarógrafo, pero no eres el único, porque tú eres la cámara A y a lo mejor hay tres cámaras. Tú puedes hacer la mejor toma, pero en cuanto cambien a la cámara B y el otro güey no es tan chingón como tú y que no estás siguiendo, en un caso de fútbol, por ejemplo, no estás siguiendo la jugada, como tú lo estás siguiendo, o sea, todo en general, todo el producto ya cae. Lo mismo pasa con el audio y lo mismo pasa con la iluminación. Tú puedes ser el mejor camarógrafo, güey, pero si te entregaron una cámara que no está para la iluminación que se tiene, tu producto se va a ver mal. La verdad es que, fíjate que son tres cosas que yo apunto, que son puntualmente mi mayor problema. Uno, el audio, güey, que es muy, muy importante. O sea, en estos productos que se llaman audiovisuales, empieza con audio y después visual. Entonces, todos los micrófonos, güey, y desde hace dos días que presentaron las playeras, de hecho, tenían que cambiar de micrófono porque no se le escuchaba. Y eso ha venido desde el inicio, desde el primer programa que vimos de la Kings League de acá. Y desde el primer programa también vimos que el color es muy opaco, güey. No tiene nada que ver con lo que hacen en España. Y es que eso es a lo que voy. España está poniendo la pauta de cómo se hace. No puede ser que aquí no se haga. Entiendo que espero de verdad que en el futuro, en este mismo split, mejoren. O sea, que neta, que Oriol y Piqué les llamen la atención aquí a la productora, aquí todos los que están haciendo esto. No dudo que no estén haciendo lo mejor que pueden aquí, pero sí debe de haber gente que mínimo sepa, como lo dice Pal, de streaming, que entiendan que con este tipo de cámaras, con este tipo de transmisiones, hay una forma que se puede ver muy bien, güey, porque tanto en España como en Timbuktu, como en Japón, como en México, como en cualquier lado, Twitch y YouTube tienen los mismos niveles de bitrate, las mismas configuraciones y lo mismo. Y México, tal vez la infraestructura no es la de Suiza, pero en Internet no estamos mal, güey. O sea, no mames, el stream de Juan Guarnizo se ve poca madre, güey. A mí no me van a decir cosas, güey. Entonces, eso es a lo que voy. Este, entonces, eso es el audio, eso es lo del visual. Y como tercero, lo único que pido es que mejoren como en logística. Obviamente, quiero entender que de poco a poco lo van a agarrar. Eso tampoco es mucho tema, pero este, de ahí en fuera, justo me dolió mucho porque es aquí, güey, porque este es el que yo esperaba. Yo esperaba verlo igual, cabrón, que el de allá. Entonces, ojalá mejoren. De verdad, esto lo estamos diciendo, no como odio. Vamos a seguir hablando de esto, nos encanta y ahorita ya vamos a hablar bien de fútbol. Solamente como crítica constructiva, por favor, échele más ganas a este tema, güey. Los narradores de poco a poco le van a ir agarrando, van a tener sus cosas. Eso está chido, eso no pasa nada. Pero no puede ser, no puedo, ahí fue donde dije, no mames. No puede ser que cuando meten, no me acuerdo si fue cuando meten un gol o cuando gana, este, cuando meten un gol Cuervos o cuando gana Galácticos, no recuerdo bien. Meten una rola de copyright, güey. Una rola, creo que era de Coldplay o de Eli Golding, no me acuerdo quién fue. Sí, sí, sí. Y todos en el chat, qué pedo, qué pedo, cómo copy, copy, copy. No puede ser, güey. Esas cosas son las que digo, brother, eso es de básico. Contraten a un streamer que sepa de Twitch y de YouTube, güey, ya si no, mínimo para que les informe. Sí, sí, sí. Volvemos al punto, o sea, es el rollo de, entendemos que hay errores porque, a ver, la Kings League de España también los tuvo cuando estaba empezando. Y son situaciones que se pueden, precisamente, te das cuenta, al inicio del partido, precisamente de Galácticos contra Cuervos, que van entrando los jugadores y, al igual que en la de España, se pone la canción de la Kings League, empezó el partido y no habían quitado la canción. La canción siguió. Estaban en el uno contra uno y seguía a todo volumen, güey. A todo volumen la canción. Luego, este, por primera vez ponen el, el, los sonidos, los efectos de sonido que se usan en la Kings League cuando alguien pide armas o cuando hay bar. A ver, yo me imagino que precisamente eso en producción. Hay un güey que en el Switcher dice, a ver, en cuestión de televisión y en producciones grandes, hay puestos para todo. Si hay un güey que literalmente está diciendo, ponme esto, ponme el otro, cambia A, cambia B, cambia C, cambia Shalala. Seguramente dice, pidieron bar, ponle aquí al, al botón que cambia la cámara, como yo lo acabo de hacer. Este, le pone, ponme el audio de, del efecto de sonido de bar y como que o se les olvidó revisar los niveles de, de, de volumen. No sé qué pasó, pero estaba altísimo. No se escuchaba ni a los narradores, ni al árbitro, nada de la, de, se escuchaba altísimo el, 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 el sonido en la, en la transmisión. No sé allá en la, en la vida real, o sea, en ahí en la arena como se escuchaba, pero, pero sí fue como de, güey, bájenle, lo, lo dejaron en el volumen normal y está muy alto, ¿no? O sea, y me llama mucho la atención porque cuando hay producciones tan grandes que se van a hacer en vivo, generalmente hay algo que se le llama ensayos. Ah, gracias. A ver, no, no, no estoy diciendo que vayan a ensayar un partido de fútbol, pero se monta a la misma hora o en el foro, en dado caso que vaya a ser un foro, y se ponen a personas que van a fungir como en lo que, de lo que se trata el programa para medir iluminación, medir colorimetría, porque incluso en televisión existe, o sea, bueno, en la producción televisual existen hasta prendas que están prohibidas porque la cámara, las, las situaciones técnicas es que la cámara no, no, no se va a ver bien. Exacto. Sí. Entonces todo eso se ensaya y me, me, me hace pensar o que no hubo un ensayo. Sí. O que si lo hubo, no entiendo qué pasó, pero vuelvo al punto. Sí, es la primera jornada, pero siguen habiendo detalles que vimos en los últimos tres streams. Sigo. Presentación de camisetas, draft y presentación de equipos y de presidentes. Continuamos con la misma, continuamos con la misma. Parece que esto está hecho con las patas, parece que lo hicieron muy rápido, ningunearon el, el proyecto. Parece, eso es lo que parece a la mera y no a la mera, es lo mejor que podemos obtener a la mera y nosotros estamos esperando mucho. Claro, claro. A ver, esto sí hay que decirlo, estamos criticando con el contexto que nosotros vemos, porque precisamente no estamos viendo detrás de cámaras, que eso es lo hermoso de la producción. Nadie, ninguno de los dos dudamos que estén chambeando, nadie está diciendo que no. Solamente es que debe de haber un control de calidad y pueden chambear y pueden hacerlo mejor. Solamente es tener a la gente adecuada en el, en el puesto adecuado y se los juro que va a salir bien. Sí. No dudo que no estuvieron chambeando, no dudo que les va a meter un caga a la mera hoy, o bueno, en estos días Oriol y Piqué a la mera y sí, a la mera y no. Que justamente yo, por ahorita que ve a Piqué, aquí en el, en el cuarri, él está muy feliz, él está grabando a todos y se ve que, o sea, pues vio la afición y vio que todos sí se prendían. No mames, con el peluche quedó fascinado, güey. Claro. El peluche Caligari. Pero tal vez sí cuando va a la transmisión diga qué pedo, porque justamente ahorita que llegué, porque empezamos a grabar, me puse a ver rapidísimo el resumen, bueno, el resumen, el partido de, de el peluche contra el, contra el Olimpo y güey, no mames, no tienes una perra idea, güey, lo bonito que se ve en vivo a comparación a esto. O sea, no, nada que ver, güey. Y para finalizar, qué verga con la tarima donde putas está la cámara general, güey. No mames, eso sí me dio coraje. Pinche cámara, brother, es tu cámara general, es tu cámara del plano principal, güey, donde se ve el juego. Brother, cada vez que hacían un paneo, o sea, esto, para seguir al jugador de, de, de portería a portería, güey, iba así. O sea, no estoy diciendo que el camarógrafo tenga pulso en maraquero, no. Cuando fue al cuarri y lo vi, están en una plataforma donde sí está sostenida de ciertos lados, pero entiendo que pueda temblar, güey, ¿por qué? Porque, a ver, porque están en una, es, grada, ¿no? Estar pegados a una grada. Ajá. Y además, pues todo se mueve, güey, no está sólido, no está fijo en el suelo. Entonces, no hay, no hay suficiente, este, no balance, pero no hay suficiente, pues, como, ¿cómo decirlo, güey? Para que se quede quieto, güey. Claro, claro, claro. O sea, no hay puntos, no hay suficientes puntos para que esté puesta la cámara. De cierta manera tiene, a ver, no, por justificarlos. O que tengan un estabilizador. No, pero, de cierta manera, por justificarlos, pues, por ejemplo, los estadios, les construyen esa plataforma y tienen el, el, el equipo adecuado, porque va para televisión. Con concreto, güey. Exacto. Me imagino que aquí, en, en el quarry, pues, no está, no estaba hecho para que fuera transmitido de cualquier manera. Sí, 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 exacto. Entonces, ¿qué pasa? Órrele, rápido, construíete o ármate una plataforma que nos pueda funcionar. Voy a criticar mucho al país, pero ahí sí siento que es culpa de nuestro país, amigo. El hazlo rápido y lo que salga, en lugar de dedícale o inviértele y hazlo bien. Ese es mi coraje, pal. Mi coraje no es con la Kings, mi coraje no es con los jugadores. Ni siquiera con la producción en cuestión de la, de la gente que, que, por ejemplo, el camarógrafo, ¿no? O sea, el camarógrafo que tuvo que estar haciendo, moviendo la cámara, no es culpa de él. No es culpa de los realizadores como tal, sino de, ahora sí que los ejecutivos, los que, los que dicen, güey. Porque, a ver, volvemos al punto. Tú como productor audiovisual, cuando llega a Televisa y te dice, a ver, Kermo, te voy a contratar como productor porque quiero que me generes este contenido que lo voy a pasar de esto y esto y trata de esto. ¿Qué pasa? Tú dices, güey, si quieren que salga chido y quieren que haga tal, necesito lana. Entonces vas y dices, güey, mi presupuesto es de tanto. Y entonces, ¿qué pasa? La productora ejecutiva, o sea, Televisa en este caso, o como quieran llamarle, dice, ok, me estás pidiendo cien pesos, bueno, cien dólares para globalizarlo, este, pero no te voy a dar cien, te voy a dar cincuenta. Entonces, tu trabajo es hacer con cincuenta lo que con mucho más peso, mucho más trabajo y muchas más complicaciones y mucho, este, muchas trabas, lo que podrías hacer más fácil con cien, pero tu trabajo es ese, sacar adelante un proyecto que con el que necesitas cien y nada más te dieron cincuenta. Entonces, sí es bien feo decir, y estoy seguro que probablemente si alguien en la producción de lo que está haciendo de la Kings League llegar a escuchar este podcast, para empezar nos va a aumentar la madre porque se va a decir, güey, no tienes ni idea de lo que estamos viviendo detrás y es muy cierto, yo por eso lo respeto mucho. Sí, sí, sí. Pero justamente es, estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo y es bien triste que en este país siga pasando eso. Exactamente. No creo que eso haya pasado en España y se nota en calidad, o sea, yo sí siento que ya fue, necesitamos estas, es más güey, ni siquiera, ve la calidad de micrófonos, no de audio, de micrófonos. En la Kings, si no me equivoco, hay más de tres cabinas, todos tienen exactamente, hay cuatro, todos tienen exactamente el mismo micrófono y todas las cabinas tienen de dos o hasta tres. En este, yo nada más vi dos cabinas, había una cabina que tenía dos y la otra tenía uno y los tres eran diferentes. No, ahí te va güey, ahí sí punto, por eso, por eso es que eso no se ve la transmisión, sí son cuatro cabinas. Ah, ok. Sí son cuatro cabinas, ya digo, ya estando ahí lo notas. Claro. Pero, pero sí, o sea, ya para terminar este tema, porque también ya quiero hablar de la Kings, es el pedo no es, o sea, nuestro pero sí, la producción, pero no es en sí la gente, no es la, no es este, las personas que hacen que esto sea posible, no. Es la materia prima que te dan para poder hacer esta madre. Sí. Cuando, como lo dice Pal, en España se tienen que gastar lo que se tienen que gastar para que se vea cabrón. Entonces, ojalá en un tipo se mejore, chapó y qué bueno, porque la neta la gente le mamó, o sea, sí hay muy buenos comentarios, hubo muy buena media, obviamente es la primera jornada. Sí. Entonces, la gente tenía mucha inquietud y pues nada, así terminamos nada más con esta gran reflexión, una disculpa que estamos muy de hueva, así que algo más que quieras agregar, amigo, para ya empezar con lo bonito. Vámonos a hablar de la jornada de la Kings League. Yo no voy a poder hablar de las dos en medio, porque fue cuando me fui de camino, entonces no vi bien el de los chamos, lo vi el primer tiempo y no vi el de la raniza, ¿va? Estás afuera, no te preocupes. Empecemos con... Yo te acomodo los en medio, ¿cómo de que no? Pues mira, este... Vamos a empezar, debutamos aquí en la Kings League con equipo de República Dominicana, los Galácticos del Caribe, enfrentando a equipo mexicano ya conocido, no sé si incluso internacionalmente, porque pues Netflix... Puede que sí, puede que sí, sí. Con los cuervos negros de Puebla... Nuevo Toledo. No, de Nuevo Toledo en Puebla, en la Kings League. Los cuervos salvajes de Nuevo Toledo en Puebla, ahora en la Kings League. Sí, señor. Es correcto. ¿Cómo viste, güey? Mira, yo la neta... Yo vi un pinche muy enojado, ¿eh? Yo ahí en ese momento, sí. Yo en ese momento, que era cuando Pal y yo estábamos criticando durísimo a la liga, me molestaba ver el partido. Sí. Me molestaba ver el partido. Era una experiencia muy incómoda. Como dirían los chavos, me le estoy pasando bien raro. O sea, sí, sí era muy oscuro, no le... se veía muy mal, estaba muy raro. Entonces, medio... Obviamente sí lo vi, vi que el señor Vincent falló su penal y que la señorita Mercedes voló su penal. Ninguno de los dos lo logró. Pero sí vi un... dos equipos que como que se ve que es la primera jornada. Sí. Se ve que es la primera jornada y la primera es que juegan Kings League. Sí, obviamente, a ver, está chido, no importa. Con el paso del tiempo se van a ir atendiendo y van a ir mejorando todo. Pero sí se vieron, pues, muy raro el partido, ¿no? De los peores partidos, diría yo, tanto a nivel como en experiencia, este... sí, sí lo vi... lo vi feo. El partido terminó con empate, uno a uno, y se tuvo que definir en los shootouts. Empezamos con shootouts. Empezamos con shootouts y empezamos justamente con jugadores o equipos en general que no conocían la regla de los shootouts. Güey, yo no puedo creer. O sea, a ver, brother, yo como presidente de entre dos FC, yo pongo a mi equipo, cabrón, a ver un pinche partido de la Kings League, para que entiendan bien, para que vean dónde se tiene que... qué es el cronómetro, qué es el dado, qué son las pantallas, güey, qué es el dos contra dos, el uno contra uno. Brother, gracias a Dios, güey, y chapó, y qué bueno, porque es lo mínimo, los árbitros, o sea, sí la cagaban y así, pero mínimo las reglas de la Kings sí las sabían. Fenomenal, ¿eh? Por lo menos en esta jornada ganó el arbitraje mexicano. Eso fue lo que ganó hoy. A chingadas más la producción, a chingadas más los equipos. El arbitraje, o sea, obviamente hubieron errores, que si más falta que no, que si amarilla que no, pero mínimo las reglas sí se las sabían, gracias a Dios. Entonces, sí, güey, no puede ser, brother, como presidente le dice a tu entrenador, vamos a ponernos todos a ver, yo, vamos a una watch party de lo que es la Kings League y vamos a aprender. O sea, Cuervos perdió, por no saber reglas de la Kings League. Sí, sí, sí. Por eso perdió. Y le perdonaron un gol, güey. Sí, claro. De hecho, a ver, güey, no te vayas tan lejos. Literalmente Cuervos perdió el partido en shootouts. El marcador de en shootouts quedó 3 a 2 porque en el shootout para empatarlo, de parte de Cuervos, el jugador se quedó parado viendo cómo el conteo iba hacia abajo y hasta que llegó a cero empezó a andar y es como de no mames. Es que esas son las cosas que me dan coraje, brother, también como jugador, pues estás trucha, ¿no? O sea, güey, si ya viste que otros, hubo otros siete shootouts antes que tú. Sí, lo ves, güey. O sea. Aparte el árbitro se lo explica antes. O sea, no, 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 no. Sí, güey. Una cosa horrorosa, amigo. Gana, gana, gana Galácticos, Galácticos del Caribe con muy poco. Cuervos sí se vio un poquito peor, la verdad. Sí, o sea, no, no, no jugó tan mal Galáctico. Siento que traía a buen nivel. Pero pues aquí la neta ganaron porque cuervos no sabían las reglas, güey. Porque cuervos no sabían qué pedo, güey. Por eso ganaron realmente. Sí, sí, sí. Hay un puntito a favor por Mercedes que trajo a dos personajes de la serie ahí para que estudiaran con ella. Estuvo chido eso. Sí. Y no sé qué más quieras agregar, güey, la verdad. Nada, pues el MVP, Ervin Trejo, lo conocerán acá sobre todo a aficionados mexicanos de Toluca. Creo que también estuvo en Querétaro. Jugador que estuvo acá en Primera División. Fue el hombre del partido. Fue justamente el que anota el gol para Cuervos vía penal, penal normal, de hecho. Sí, porque incluso amonestaron al arquero de Galácticos por ese penal. Y bueno, el partido pues 1-1 y vámonos al siguiente. Échale. Persas, persas del peruano Zayn contra... Partido también flojito. También flojito. Real titán de Germán Garmendia. Ahora sí que partido sudamericano, ¿no? Perú-Chile. No tiene nada de mal... O sea, no digo que sea sudamericano de manera despectiva, ¿eh? No me vayan a creer. Pero ¿por qué sería...? No, 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 pero ¿por qué, güey? Lo dijiste bien. No, no, sí, pero es que como tú dijiste flojito y luego yo metí lo de sudamericano, no me van a malentender. No, no, no. Solo estoy diciendo que de nacionalidades sus equipos son peruanos, chilenos y algo que acostumbran. Muy parecido al primer partido. Empezaron con un ritmo flojo, pero sí se vio un poquito más canchado. Lo que dijiste tú, de menos a más la jornada. Sí, 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 totalmente. Se vio un poquito más canchado. Me dio mucho gusto ver a Fran. Fran, sabes que yo soy muy fan de Fran Fernández. De hecho, estuvo conmigo y Paul Font, lo estuve aquí atrás, este, en la grada, porque estaba viendo, de hecho, no, 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 la neta, estaba muy metido en los partidos, pero ahorita te explico mi, al final de todo esto, te explico mi experiencia. Todos los van a ver en el blog, pero muy surrealista este pedo. Fran me dio mucho gusto verlo en cancha. Sí se ve que tiene otro toque, se ve que trae otro ritmo. Aquí él mismo lo dijo, perdón, digo, aquí te estoy spoileando, estoy spoileando lo que iba a decir, Paul, Fran termina siendo el MVP y justamente cuando lo entrevistan, él mismo lo dice, aquí es más de contacto, como que se juega más intenso. Sí. En España es más de toque, es más de calidad, de este estilo. Y se nota porque Fran enfriaba mucho la bola, güey, y luego, luego la perraba, ¿no? Pero entonces, pero entonces, que hubo, ahí estuvo brava. La neta, me gustó bien, me gustó lo que vi con Titán. Se ve que Paul Font sabe, o se ve que Paul Font sí sabía lo que estaba pasando. Y al revés, yo creo que, creo que Persa es peor que Cuervos. O sea, creo que fue el más flojito de toda la jornada. Sí, sí, sí. Persa se le vio muy mal, creo que incluso el marcador termina 2-1 a favor de Real Titán, lo que va a decir. Fran Hernández fue el MVP, uno de los anotadores para parte de Real Titán. Pero sí, Persa se le vio como muy, muy, muy flojito. Este, ahora sí que, pues, Zayn criticó mucho al arbitraje, como que muchas de las decisiones no le gustaron al streamer peruano, pero al final su equipo, sí, no se vio todavía en ritmo, todavía, no sé, como lo mismo. Como que es muy curioso como hay equipos que van de menos a más durante la temporada. Y creo que en este caso, puede ser, puede ser. Tres, tres de estos cuatro podrían llegar a ser de los que van creciendo conforme van jugando y se van entendiendo más, si hay más química en el equipo, y a lo mejor el mismo entrenador dice, ¿qué crees? Yo ya vi que tú no me duras los primeros 20 minutos, o entras mejor de revulsivo, ese tipo de cosas. En general. Y los nervios también muchas veces tiene, tiene algo que ver. A huevo. En general, todos los partidos de la Kings fueron muy flojos al inicio del partido. Conforme fueron pasando los minutos, ya empezaron a ponerse un poco mejor. Lo que es raro, porque justamente te das cuenta que acá en México, aunque sea bueno, o acá en Latinoamérica, no sé, este, este concepto de uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres, como conforme van pasando este tema de la escalera, como que no se hallaron, no hubo muchos goles, de hecho, en este partido sí hubo un gol en este, en este tipo de, este, el de Persas, justamente. Al uno justo, con Luis González. Ajá, en el uno contra uno, pero fue de los pocos, o sea, de hecho no recuerdo, ahorita me dirás en los otros dos, porque te digo que iba de camino, entonces los perdí, pero realmente como que esta escalera no, es más de al final, ya con siete contra siete se pone más aguerrido. Este, y pues ya no mucho más que rescatar, reitero, me dio mucho gusto ver a Fran Hernández, yo voy a, como que Real Titán me gusta mucho por, por esta onda y más por, por este jugador, y pues no mucho más, la neta, a ver qué, a ver qué pasa, con todo respeto, y una disculpa, ah, es que no hemos hablado de eso, bueno, lo dijimos en, ahí como en Instagram, lo dejamos a ver, el uniforme más feo es el de Persas, desde punto vista, y sí, y sí, amigo, la verdad es que sí, pero sí se ven más chidos los uniformes en vivo, eh, la neta, la transmisión, lo mismo, se ven muy opacos, se ven muy gachos, pero en vivo se ven mucho mejor, eso sí te lo voy a decir. Amigo, la tercera. Los uniformes, te lo digo cuando terminamos lo de las jornadas, porque es importante mencionarlo, sí, tercer partido de la jornada. La tercera jornada, el, 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 el equipo, el, fue Chamos FC contra Televisa FC, o sea, se sabe, sí, güey, Televisa le armó el equipo al fajero, o sea, güey, legal, no mames, Tito Villa. No, no estás hablando mal de mi nuevo equipo favorito de la Kings League. No mames, juegan con hacks estos hijos de perra, güey. No, no, no es que jueguen con hacks, es que, eh, la Volpe y, ¿cómo se llama el otro? Rafa Puente. Rafa Puente, que la Volpe, no sé qué pasó, estaba Rafa Puente dirigiendo la Volpe. Güey, la Volpe ya se bajó del barco, güey, está huevo. Salió en un TikTok y listo, ya me voy. Este, bueno. Se le hizo muy difícil el draft y se fue la chica. Pero, pero hizo muy buen draft. Es que ahí yo creo que Rafa Puente, a ver, dice, me estás poniendo en el draft a jugadores que yo conozco de la primera división, Gerardo Lugo, Israel Jiménez, Tito. Bueno, el Tito Villa fue once. Bueno, Tito Villa, este, se me olvida alguien más que también estaba por ahí. Amione? No, Amione está en. No, Amione está con los aliens, según yo. Con los aliens. Sí. No, pero este, el Araujo, ¿cómo se llama? No, el, el portero. No, Araujo, el portero también, güey. Este, yo, este. Jonathan. Jonathan Orozco. Orozco, no, Orozco, Orozco. Sí, Jonathan Orozco de muchachos. Exacto, otro. Sí, 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 o sea, justo, es como de, ya no juegan, ya están retirados, pero experiencia tienen, güey. Y a lo mejor no fueron los mejores jugadores de, de primera división, pero yo creo que. No, pero. A Gerardo Lugo lo conocen muy bien en Cruz Azul y lo conocen en Tigres. Eh, Tito Villa. No se diga lo goleador que fue en Cruz Azul y en Tigres. Israel Jiménez fue hasta capitán de Tigres. Y creo que también. Jugadores de selección, güey. O sea, todos son jugadores de selección mexicana, güey. Bueno, el Tito Villa, no, el Tito Villa es, este, argentino. Pero, pero, y Orozco también estuvo en selección, güey. O sea. Orozco fue titular muchos años en Monterrey. Entonces. Aparte. Eh, a ver, es que justo, la cosa de decir, no es que sea, no es que tenga hacks, güey. Es que simplemente Rafa Puente dijo, me voy, me voy por la segura, ¿no? En lugar de traerme chavitos, me traigo señores. Que también, que también estuvo, no flojo, pero sí les ganó Gacho, Sichero, como confianza, como que no terminaron de cuajar. Muy criticado Sichero, eh, con los chamos. No es que muchachos sea el equipo más poderoso. Que sí lo es. Pero, 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 sí tienen una muy buena base, güey. Por eso digo que tienen hacks, güey. Ya. Y además, fue combinación de que, pues, como que chamos no empezó muy bien, empezaron un poquito medio lentón. Estos güeyes, pues, como lo acabas de decir, son exprofesionales, bro. Claro, claro. Son exprofesionales. Y lo hicieron bien. O sea, terminaron, eh, 5-2. 5-2, efectivamente. 5-2, güey. O sea, los goles de quién fueron, amigo. Es que ahí ya fue cuando yo me perdí. Eh, goles de, bueno, eh, Jero. Es uno de los que anota, güey. Ah, sí, anotó su penal. Sí, sí, sí. Anotó su penal. Este, de hecho, yo lo tiró el penalti de, de chamos. Y, permíteme decirlo, para mí, el mejor tiro penalti presidente, eh. Golazo. Porque, aparte, volvemos al punto. Es un penalti presidente. Te estás enfrentando a Jonathan Orozco, que es un exprofesional en una portería que no mide la portería del fútbol. Y, golazo. Le, 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 le pegó, le pegó muy bien Yolo. Este. Aquí tengo. Jonathan Orozco también anotó gol en una jugada que básicamente no había portero de chamos. Eh, Tito también anotó gol y. Mauricio Formica. Mauro Formica. Ah, ok. Gracias. Mauro Formica. Otro también exjugador, güey. Sí. Aparte, ¿quién no va a ser el, el MVP, güey? Sí. Tito. Exactamente. Tito Villa. Goleador histórico de, de la Liga MX, güey. Sí, sí, sí. Sí, no, o sea, estos son el X Buyer de equivalente, güey. O sea, estos son un trabuco, güey. Yo diría más bien porcinos. Por, por el, la cuestión de lana. Yo creo que son más porcinos. No te va a salir barato, no te va a salir barato, no te va a salir barato traerte a Jonathan Orozco, a Tito Villa, a Israel Jiménez, a Gerardo Lugo, este, a Fornica, a La Volpe, a Rafa Puente. Por eso te digo, este es el equipo de Televisa. Todos ellos trabajan en Televisa, no todos, pero la gran mayoría trabajan en Televisa. Por eso, es el porcinos de acá. Es el porcinos de acá. Sí, no, yo, yo, yo no, no tengo pedo que se lo haya armado Televisa, bueno, pero, este, pero sí, o sea, muchachos va con hacks, traen un trabuco, eh, y. Al momento, eh, porque se puede caer. Es, exactamente, y, y veremos qué pasa. Es que justamente lo interesante de este partido es que no sabemos si los chamos están fatal, que yo no lo vi mal, o, 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 muchachos tuvo suerte, o sea, a ver, más bien, es, si, si, si chamos está muy mal entrenado por, por, si chero, y muchachos por eso le pasó por encima, o realmente muchachos viene muy bien, y chamos, no es que venga mal, pero les tocó contra alguien muy complicado, ¿no? Sí, sí, la neta sí, pero, pues mira, los dos presidentes metieron su gol. Sí. Y estuvo, pues estuvo bien, es que no podemos, tampoco es como que vayamos a hacer un súper resumen, porque también nos gusta ir un poquito rápido, pero de lo que, para agregar algo más de pal, no veo mucho más. No. Eso sí, ganaron, eh, dos, cinco, favor, muchachos, y muchachos, nos volvimos a ilusionar, diría el señor Jero Freixas, porque, pues, con cinco golecitos terminan metiéndose a los chamos a la vinotinto de la Kings League. Es la verdad, es lo que es. Que, que fíjate que no me molestó su uniforme de los chamos, pero me, 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 es como de, sí, pero es prácticamente el, el uniforme de la sección de Venezuela. Al final terminamos hablando de los uniformes, y ya, vamos más rápido. Vámonos. Justo para este reino. Güey, santo, raniza. Dime, amigo, ese partido yo lo quería ver, no lo pude ver nada, güey. Fíjate que, por lo menos el primer tiempo no te perdiste de mucho, porque fueron puras faltas. O sea, fue un partido lleno de patadas. Ubicas, cuando juegas ese fútbol de llano, de barrio, que es muy, muy sucio. Ajá. Así se sintió por lo menos el primer tiempo, y de hecho no hubo goles en el primer tiempo. Y algo complicado, que eso es en la transmisión, no sé cómo habrá sido en vivo, que qué lástima que no alcanzaste a llegar a verlo, no se diferenciaban los uniformes, porque ambos equipos jugaron con los uniformes muy oscuros. Justo, yo agregar tantito ahí, estábamos afuera, ya dentro del quarry, estábamos esperando ya en la fila para entrar al siguiente grupo, y poder entrar al estadio, y justamente lo estábamos viendo un poquito en el celular, y le dije lo mismo al Tadashi, le dije, güey, no mames, aquí la cagaron, güey, los dos traen como acentos en negro o oscuros, güey. No puede haber usado un uniforme alternativo, como justamente lo usó Galácticos, no jugó con su uniforme como tal. Galácticos, jugó con blanco. Ajá. Creo que este era el caso en el que ambos tuvieron que haber hecho lo mismo. No sé si aquí, a lo mejor, pues se le preguntó primero a los presidentes si querían jugar con alternativo, y como que los dos dijeron, güey, es mi partido inaugural, no, pues no, quiero salir con el uniforme. Pero bueno, el primer tiempo, la neta, no te perdiste de mucho, sí fue muy chocado, muchos errores. Y el segundo tiempo se puso, pues de cierta manera, interesantes. Este, por parte de West Santos, hubo este penalty shootout, que de hecho sí se anota, y luego, que de hecho ponía el 2-0, y Raniza con Barca hace su tiro penalty de presidente que lo falla. Qué saludos a Raniza y a su community. Se mamó, güey. No sé si viste lo que subieron a Instagram. Subieron el, el, justo el penal, mira, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Subieron el penal de Barca, con este famosísimo audio. Pinchame. Y el batazo que prepara el cantante, Áviles Contrana, güey. La sacó a Tamaulipas, no lo puedo creer a dónde. Bien por el community. Aplausos, aplausos al community, güey, aplausos. Quiero ser tu amigo, güey. Yo quiero ser tu amigo, qué creatividad. Bueno, yo pensé que me ibas a poner, yo me ibas a poner el que, este, pues huele el balón y va a sonar el ten, 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 ten. No, no, el audio de, no, güey, la mando a Tamaulipas, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, Barca falla su penal. Pero bueno, al final empata, empata Raniza, este, termina con... De menos a más. Sí, 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 empezó muy mal y después dos a dos. Y el arquero Murga, Hugo Murga, termina siendo el MVP del partido porque paró todos y cada uno de los tiros que hizo el equipo de Wes Santos en los shootouts. Parece que es la misma, parece que es la misma inercia el pedo de los shootouts en España como aquí, ¿eh? No, no. Para allá van, para allá van, ¿eh? Pero no, en este caso sí fue, o sea, la neta, fue el portero el que hizo las paradas. Y de hecho, este, situación, una joya que sucedió al final, Wes Cole ya no estaba en la transmisión, era Arcángel el que lo estaban, este, pichando, pues. Y era el que estaba viendo el partido y reaccionando. Y cuando falla su jugador en el quinto partido, Wes Santos, apasionadísimo, perdón, este Arcángel, apasionadísimo y entraísimo en el partido, voltea y le dice, ¿qué es lo que acabas de hacer? Así, todo enojado, güey. Y yo en ese momento, yo estaba viendo la transmisión con DJ Mario, que le dieron permiso de transmitir con la imagen del partido y todo. Y dice DJ Mario, Arcángel le acaba de gritar a su jugador, un presidente le acaba de... Pero le acaba de decir, ¿qué es lo que acaba de hacer? Dice, generalmente los presidentes como que los arropamos, ¿no? Y me dice, y Arcángel le acaba de gritar a su propio jugador. Pero bueno, o sea, se notó. Me dio gusto, lo platicaba con Tadashi, me dio mucho gusto. Yo ni sabía que estuvo West Cole, porque lo vi casi al final. Estuve en el primer tiempo. Y me dio mucho gusto ver a Arcángel, güey. Sí, sí, sí. Me dio mucho gusto, la neta. Justo me decía, ¿cuándo ibas a pensar que ibas a estar jugando con tu equipo de fútbol contra el equipo de Arcángel, güey? Exacto. Qué puta vida, güey. Exacto. Pero bueno, al final, pues sí, lo termina ganando Raniza. Venga, Raniza desde la cuna, mira, traigo verde. Y además de mi equipo que ahorita vamos a terminar con él, el último. No, no, no. Bueno, ahorita te platico. Pero bueno, sí, Hugo Murga, uno de los arqueros que termina siendo MVP en esta competición. Ocho atajadas, de las cuales cinco fueron en... Bueno, no sé si cuenten las atajadas en los shootouts, pero... O sea, no sé si las ocho atajadas fueron a lo largo del partido o fueron contando los shootouts. Contándoles el shootout. Pero bueno, o sea, shootouts detuvo todo, todo. O sea, los shootouts terminaron 1-0. Con un gol nada más. Con un gol nada más. Que fue el que... Pero pues bien, felicidades por Raniza. Felicidades por Raniza, que vino de menos a más y termina ganando en los shootouts. Se llevó los dos puntos. Llegué justamente al penúltimo partido y al último. El penúltimo partido, parceros contra Aliens. Los Aliens. La verdad, te voy a dar yo mi análisis. Bueno, obviamente tú me apoyas en estos últimos dos partidos, porque estos sí los pude ver en primera. Hazlo tú solo, yo aquí te dejo, ya me voy. Ah, perfecto. Con más gusto aún. No, no es cierto, amigo. Güey. Un Aliens que justo yo venía viendo que juegan muy bien. Jugaron muy bien la primera parte, pero lo mismo. Pero cuando hables de los Aliens, hablan inglés para que te entiendan. Ok, Aliens, muy bien, primera vez. Primera mitad, increíble. Segunda mitad, mierda. Ahí está. Este es mi resumen. Vamos con el peluche, María. No. Mira, la neta, los Aliens, bien. Repetimos, el fútbol es de meter goles, no de jugar bien, es de meter goles. Ya si juegas bien y metes goles, eres la verga. Pero los Aliens no jugaron mal, güey. La neta, tenían todo. El problema de los Aliens, tiene nombre y apellido. Se llama, le dicen chuletita de apellido Orozco. Ese güey, yo no sé por qué chingados. O sea, con todo respeto, chuletita. Güey, no, que sin respeto, güey. No mames, sáquenlo. Te van a madrear los del Santos, eh. Y los del Cruz Azul. No, 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 no. Te van a madrear. Y yo no te voy a defender, eh. Yo no te voy a defender. En el Santos, a Chita, lo dueña. En el Cruz Azul, este, Chris, este... El Kiki Ponseca. No, no mames. El Chalita delgado. O Palencia. O el Wiki. No me van a decir que el chuletita, güey. Güey, en buen pedo. O sea, no hizo nada. Y otra cosa que vi muy mal de los Aliens, no rotaron jugadores. O sea, rotaron como nada más dos, güey. Atlético de los Parceros sí estuvieron rotando un poquito más. Un poquito con todo. Sí, como medio raro el número 10. El capitán de Atlético de los Parceros, Gio. Este, como que no me... No cuajaba muy bien. El resto de jugadores muy aguerridos. Muy... O sea, sí parece como que muy colombianos. Así muy de patada fuerte. Y los Aliens me gusta. Está muy chido. Su playera en persona está muy perrona. Este, pero lo mismo. No rotaban jugadores. Villaluz se echaba muy buen... Villaluz se echó un partidazo. Se echaba un poquito él solo al hombro. Sí, güey, cabrón. Y el resto de jugadores también buenos. Pero sí, la neta, eso yo creo que les costó factura. Que no estuvieran rotando. No, olvídate el chuletita. La neta, sí se vio muy mal. Espero que mejore. Pero no estuvieron rotando jugadores. Cosa que está... Pues es fútbol 7, güey. Tienes... O sea, vas viendo tus mejores opciones. Todo el tiempo estuvieron en banca unos dos, tres que... Pues mínimo, de cara, se veían mejores. Se veían buenos, pero nunca los usaron. Ok. Es el típico jugador de rayitos. Así como de pelo blanco, ¿no? Que dice, este es goleador. Este mínimo sabe de gambeta. Pero Atlético esparcero muy bien. No sé cómo... Ya tu percepción desde el streaming. ¿Cómo lo viste, amigo? Pues fíjate que... Yo lo vi cerrado al principio. Creo que sí estaba peleando mucho. O sea, sí, cerrado. Cerrado, básicamente. Este... Me gustó que ambos presidentes hayan anotado sus penaltis. Tanto Pelicanga como Castro. Sí, sí, es cierto. Qué chido. Me gustó también que James también estuvo en la transmisión. Por ahí también lo... Ah, eso bien. Eso no sabía. Qué chido. Qué chido. Yo decía... Me molesta que pongan presidentes que yo siento que no van a estar. Pero mira, por lo menos en esa primera jornada, a mí me cerraron la boca. Porque estuvo Arcángel, estuvo James, Chicharito. O sea, fenomenal. Ahorita yo hablo del Chicharito que mal, pero bueno. Bueno, está bien. Y algo que destaco que no fue en el partido, fue durante el partido, que Castro, al momento en el que los aliens anotaban el 2 a 2, cuando estaban 2 contra 2, que anota el 2 a 2, que justamente fue Villaluz, creo. Castro se volvió loco y prendió una bengala en la cabina. No sé si eso lo pudiste ver allá en vivo. Es que porque en la grada donde yo estaba, Castro estaba de mi lado derecho. O sea, en la cabina. Entonces no se veía de frente. Yo veía la de parceros. Ok, bueno, hubo un punto en el que Castro festeja el gol y saca una bengala y la prende y se llena de humo morado toda la cabina. Y todos los caminos son así como de, lo van a multar, ¿sabes? Pero le valió madres. También muy chido que Castro se quedó aquí porque él se iba después de la presentación de las camisetas y Pelicangre le dijo, quédate aquí para que los dos tiremos penalti al presidente y dijo, aquí me quedo. Yo, mira. Correcto. Aquí los tengo, ¿no? Chapó, chapó para casi, casi todos los presidentes que tiraron penales. Sí. O sea, bien por, bien. Sí. Ahí está. Ese es una cachetadita con guante blanco para los de España, ¿eh? Sí. Eso, eso bien. Y el nivel de fútbol se mostró aquí, ¿eh? Eso, bien, güey. Y el arbitraje y... Sí. Estupendo. Pero bueno, pues al final eso, Parceros se lleva el partido con un 4 a 2. Y Edgar Álvarez, el portero de Parceros, es el MVP porque anotó doblete. Sí. Es, es el, es portero, pero es Edgar, el Edgar Álvaro, o sea, Edgar Álvarez, ¿sí? Bueno. Mira, fíjate que desde la cancha. ¿Ubicas que en el Pro Evolution los nombres son falsos? Güey, tan fácil. Porque no tienen la licencia. Tan fácil que pudiste haber dicho a Natán, güey, o alguien, algún portero de la Kingswick. Este, el de, el de Mostoles, güey, que mete gol. No, pero pues es que Edgar Álvaro es goleador en troncos. Edgar Álvarez, a pesar de ser portero, es goleador en Parceros. No, está bien. No, la verdad, sí. De hecho, este, sí, sí, sí se rifó. En la grada se apoyaba mucho a los aliens. En el, dentro del quad, del quarry. Hubo mucho apoyo a los aliens. Y lo que yo también alcancé a escuchar cuando estaba afuera, a la raniza la apoyaban bien, cabrón. Sí, raniza va a ser el... ¿El raniza y el peluche? Oh, bueno, lo del peluche yo te lo cuento, güey. O sea, pel... No, bueno. Pero, pero sí. Apoyaban mucho a los aliens. Como dices tú, terminan perdiendo. Ganan muy bien. Yo creo que al Atlético Parceros con un fútbol. Y ahí ya se ve el nivel, que es lo que dijiste, de menos a más. Estos partidos ya estuvieron más, más chidos, con más goles, güey. Claro. Seis goles en total. Y, y pues nada, amigo. De ahí nos vamos a la estrella, al, al partido, al main event de la jornada, que fue el peluche Caligari contra el Olimpo United. Aplastando al Olimpo United, amigo. No, bueno, el Olimpo del Chicharo Hernández, el peluche Caligari de los hermanos Montiel, el Werer con el, este, con el Scorpión, o bueno, Alex Montiel. Güey, la neta, juegue contra quien juegue el peluche, va a ser local. O sea, no tienes una idea. O sea, obviamente, lo van a ver en el video de YouTube. Yo me emocioné un chingo. Yo le voy al peluche, yo lo dijimos de aquí. Yo soy fan, güey, del peluza Caligari. Yo me chuté toda la serie. Y, y también Raniza es mi, digamos, mi otro equipo. Pero el peluche, el peluche, mira, no tengo ni madres, pero bueno. Bueno, aplastante, se ve un equipo que parece que ya jugó un splitway. O sea, un equipo desde, te digo, ahorita me dices cómo lo viste desde transmisión. Acá se vio un equipo mucho más sólido. Dos, dos, tienen dos torres principales. Uno es el Shaggy Martínez y el otro es, este, el Furby, el 7. Jueva muy bien. Ese güey, esa es la estrella de su equipo. El Shaggy, ¿por qué el Shaggy es 11? El Furby, si es así, así le dicen. Gustavo Guillén, dile por su nombre. Bueno, todos le decíamos, Furby, Furby. Sí, es que es el Furby. Güey, este. Como Shaggy. La neta, exactamente. La neta, este güey, el Furby, fue el primer pick. Fue el primer pick del peluche y por algo le eligieron, se vio. Ahora, Shaggy es jugador 12 o 11, no sé. Entonces lo pueden estar cambiando, como con el paleta esqueda, como con... Ay, güey, yo no me acuerdo, pero anunciaron otro güey. Ahorita no lo tengo aquí en la mano. Pero, por lo pronto, parece que la Kings League le queda como anillo al dedo al Shaggy Martínez. O sea, va por todas, nadie lo pasa. O sea, lo mismo que en la Liga MX, güey. Lo mismo que en la primera división de México, corre un chingo, no se cansa y es aguerrido. Sí, sí, sí. Y en el fútbol 7, pues, es lo que necesitas, güey. Cuando jugaba fútbol profesional, era el típico lateral, porque Shaggy Martínez es lateral. Y, de hecho, generalmente jugaba, creo que por la izquierda, si no me equivoco. Por lateral, sí, sí, sí. Pero es el jugador que es lateral y que lo ves defendiendo. Y en cuanto están en contraataque, ya está en el córner del otro equipo. Y de repente hay contraataque. Y cuando yo traería en el balón, ya está acá abajo. Dices, y no es rápido. Es esos jugadores que dices, yo no le veo técnica, yo no le veo clase, yo no le veo ni siquiera talento. Pero se rompe la madre jugando. O sea, y... Es canchero. Es canchero. Sí, o sea, esa es la definición. Lo vimos en el Monarcas, que ya no existe. Cruz Azul. En el América debutó y jugó después. Creo que jugó en todos los equipos, en Shaggy. O sea... Sí, sí, estuvo en primera mucho tiempo. Sí, sí, sí. Pero esas son las primeras torres que vi. Y además tienen dos, tres estrellitas, güey. El peluche Caligari tiene dos, tres estrellitas por ahí. Y entonces, la verdad, es un equipo que se ve muy bien afianzado. Olimpo no jugó mal. Ojo, Olimpo no jugó mal. Pero la neta, el peluche Caligari, la diferencia con el Olimpo es que, repito, parece que ya llevan diez jornadas juntos. Sí, sí, sí. Entonces, muy bien por el peluche Caligari. Nos dio mucho gusto. Repito, van a jugar de local cada vez que jueguen contra quien sea. Van a ser los locales. Ni Olimpo porque fuera del Chicharito, nada, güey. Aquí el peluche Caligari es local, acá en la Kings League Américas. Y aquí viene el dato. Algo que a mí no me gustó fue que el Chicharito no haya tirado el penal. A ver, güey, eres un jugador en activo. Entiendo que no te puedes lesionar porque ya estás jugando con Chivas. Pero, brother, si te lesionas en un penal, o sea, está raro, güey. No te vas a lesionar. No es por defender al Chicharito, pero más que él no quiera, creo que sí es por contrato. Cuando eres futbolista profesional, en tu contrato vienen actividades que tienes prohibidas de hacer. Y me imagino que en su contrato dice prohibido jugar fútbol. O sea, bueno, que no sea con Chivas. Sí, sí, sí. Entonces, me imagino que ese fue el caso porque me sorprendería, o sea, me sorprendió mucho que el Chicharito no haya bajado a tirar un penal. Y a ver, tirar un penal, sé que nosotros podríamos decir, güey, eso no cuenta cómo jugar, pero probablemente lo tiene prohibidísimo. Pues puede ser por contrato, ¿no? Sí, sí, sí. Que además de todo, si no mal recuerdo, no lo meten, ¿no? Ya, ya debutó. No, que no mete el shootout este, el equipo de... Ah, no, lo falló, lo falló. No lo metió, lo fallaron, güey. Y, de hecho, en la cartilla, aquí en las estadísticas, me da mucha risa porque no dice que metió el gol Alex Montiel. Aquí dice escorpión dorado al minuto 24. Amigo, es que Alex Montiel no fue, o sea... Fue el escorpión dorado, es verdad, es verdad. Una disculpa. Siempre me confundo entre ellos dos. Sí, pues sí. Pero, este, güey, tres goles del Furby, dos goles del Shaggy, que ahorita me vengo dando cuenta. Yo no sabía que se llamaba José Joaquín, güey, es la primera vez que lo veo. Te lo juro, güey, ya está, ya está, no juega, güey, ya no es profesional toda una carrera y apenas me acabo de saber que se llama. Yo siempre le dije al Shaggy. Y, este, y termina siendo el MVP a pesar de que él no metió el hat-trick, pero fue, repito, fue muy importante, güey. Es una torre ese cabrón. Yo al Shaggy lo conozco en persona. En mis tiempos, cuando era fotógrafo de León, un partido de pretemporada, el Shaggy todavía jugaba en segunda división. No me acuerdo contra quién fue el partido. Voy a buscar las fotos. Seguramente incluso tengo una foto del Shaggy. Pero ahí andaba y me daba risa porque le gritaban Shaggy y yo, y a mí me decían así en el club porque flaco y yo también tenía el pelo largo. Entonces, era muy cagado. ¿Era tú? Sí, yo llegué con él y le dije como, güey, güey, a mí también me dicen Shaggy aquí. Y el güey, quítate niño. Sí, claro. No, era buena onda. Es muy buen tipo. De hecho, cuando salimos del quarry, que justamente ya te voy a platicar tantito, nos lo topamos. ¡Eh, te queremos, Shaggy! Y el Shaggy, muchas gracias. Cada vez que, güey, la afición, todos los de la grada estaban, ¡Shaggy! Y el güey siempre agradecía la grada. O sea, un tipo, pues bien, güey. O sea, muy agradecido, buen pedo. Y, pues nada, Olimpo, lo pasaron por arriba 8-3. Y, pues no sé, algo más en la transmisión que hubo que yo no pude ver. No, pues la celebración del escorpión fue con sus hijos, lo celebró muy efusivamente. Cementaron madres los Montiel y el Chicharito durante toda la transmisión. O sea, creo que justamente ahí decimos, se entiende la camadería. ¿Te acuerdas que hablábamos de que nos daba un poco de miedo que no se entendieran entre presidentes? El Chicharito y Gabo y Escorpión se llevan. Entonces, ahí se estaban mentando madres y se hacían señas y cosas así, ¿no? No, no pasó mucho. Realmente, pues es que le está pasando por encima. Y ya sabemos cómo son los Montiel. Que justamente decían mucho que probablemente el peluche Caligari sea como el X-Buller de acá. Por cómo son de llevaditos, de que en todo se meten, a todos les mientan la madre. Y van a ser un buen equipo, se nota. Entonces, da gusto. No, no pasó nada extraordinario en la transmisión en este partido, o al menos no que yo recuerde. Y bueno, pues nada. Por esto podemos cerrar la jornada de... Pues la primera jornada de la Kings League Américas. Así es. Y pues nada, este, algo... Bueno, yo para terminar ya esto, está muy bien. No está nada mal la organización. Se siente muy padre. Aquí está, de hecho, pues no me la he quitado. Aquí está la pulsadita. Kings League. Este, está bien organizado. Esperemos próximamente que el pal venga. Y ahora sí vamos. Vamos los dos. La pasamos chido. Este, está muy padre el ambiente. Piqué se ve que se sorprendió. O sea, a ver, tampoco... A ver, Piqué ha jugado profesional, ¿no? O sea, sabe lo que es la afición. Pero se ve, pues, que está padre cuando tienes, pues, la afición latinoamericana o mexicana. Claro. En gradas y inventando mares. Y... Y este... ¿Y cómo se llama? Por ejemplo, traían de bajada. ¿No tienes una idea cómo traían de bajada al portero de Olimpo? Juan Pablo. No, no, bueno, no. La grada le decía de todo, güey. De todo, de todo. O sea, era el pan, güey. O sea, lo estaban fríos. Ya se había ido del otro lado, güey, en el segundo tiempo. Y le seguían gritando. Y... No, o sea, cagadísimo, güey. O sea, sí es otro ambiente. Justamente te digo que Paul Fonti y Fran Hernández, con el equipo de los Aliens, estaban ahí atrás, algunos. Y justamente estaban cagando de risa de todo lo que estaban gritando. Y de la otra grada, la ola. O sea, sí es otra cosa. Qué bonito. Qué bonito que justamente, en este caso españoles, vivan esa experiencia latinoamericana. Que yo creo que ellos saben que existe. Porque justamente siempre se menciona cómo somos en las gradas los mexicanos, los argentinos, los colombianos, los chilenos, los peruanos. Somos muy apasionados en el deporte, en muchas de las cosas que hacemos. Y creo que es muy padre como el saberlo, pero luego vivirlo en carne propia. Es decir, yo sabía que los latinoamericanos se encienden mucho, pero ya estar sentado y vivirlo, a ver si era una experiencia. Y qué bonito. O sea, qué orgullo da, ¿no? Por nuestro país, por todo nuestro continente. La neta, sí, me dio mucho gusto. Y que, güey, metí a gol el peluche, todas las gradas, las dos lados. Aquí era peluche contra nadie, güey. O sea, cabrón, güey. Y cuando quedan campeones, pues fueron a las dos gradas y todos brincando. Campeones, ya estás igual que la narradora. ¿Campeones de qué? No, yo no grité campeones. No, yo estaba gritando. Sí, había unos güeyes. ¿Qué dijiste? Ah, bueno, sí. No, 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 peluche, peluche. Sí, ya sé qué. No, estamos gritando peluche. Y piqué grabándonos. O sea, sí, pues sí se vio, güey. Entonces, muy chido. Y algo surrealista, que lo verán en el blog. Aquí no, bueno, yo creo que eso va a ir cambiando. Pero ahorita está súper surrealista, güey. Tú vas caminando tranquilo, listo para entrar. Y al ladito de ti pasa el Tito Villa. Pasa, o sea, no me tocó porque... Qué bueno, pero eso sería delito. Exactamente. Y me hubiera quejado. Pero no. O sea, casi, casi la Jun pasa al lado de ti. Sí, de repente tienes a... Volgú presidente, a Jero Freixas, Mercedes Roa. De repente sale al lado de ti este Rafa Puente. Así, tranquilo, güey. No pasa nada, güey. O sea, todo, todo... Todavía no están divididos como de este lado aquellos. De este lado aquellos. Vi a exjugadores de la América. Pues obviamente, ¿no? Digo, vi a jugadores. Vi a Kevin Álvarez. Vi a Lichnovski. Estaba... Los que son fan de... De Francos Camillas. ¿Saben quién es? Este... Ay, verga. Este Mesa. Cristian Mesa. Andaba por ahí. Este... Vi a Aljabetas. O sea, todos. Pero todos así. O sea, nadie como que los famosos o los artistas o los reconocidos. O sea, no, no, no. Todo lo mismo. Todos en buena onda. Nadie tampoco se amontonaba. Como que entendían la onda. Claro. Y medio surrealista. Medio cagado. Y, pues, buen pedo. La verdad, todo buen pedo. Al final pasa Paul Font en una... Manejando como una furgoneta. Una van. Con Fran Hernández y con el equipo. Y le digo, te amo, Paul. Y ya me saluda así. O sea, sí. Todos ahí, güey. Te digo, el Shaggy Martínez salió... El Shaggy Martínez sale en la misma salida, güey. Donde salimos todos, güey. O sea, se echó el mismo caminito y todo. Y te digo, íbamos saliendo. Iba caminando. Él iba saliendo, güey. Literal. Con la gente. Ni siquiera lo amontonaban. Él como un güey más. Este... Ah, te amamos, Shaggy. No sé qué. Y el Shaggy saluda. Entonces, sí, buena la experiencia. Yo creo que eso va a ir cambiando con el paso de que ya cada uno es por acá, otros por allá. Puede ser, puede ser. Pero mínimo, aunque sea la primera jornada, sí se vivió. Qué bonito. Mañana lo verán ya chido. Hicimos varias entrevistas con gente chida. Y ahí para que vieran, ahí hicieron unos clipsitos. Qué bonito. Así que, pues nada, güey. Amigo, yo creo que es todo. Las playeras ya están más que dicho, ¿no? Están horribles. ¿Algo que quieras agregar de las playeras? Mira, yo lo único que quería mencionar es que en el capítulo anterior yo había dicho que tarde o temprano tú y yo teníamos que tener una playera de algún equipo de la Kings League Américas. Pero me retracto porque la verdad están horribles y no quiero gastar mil quinientos pesos en una playera. Mil ochocientos. Ah, perdóname. Mil ochocientos pesos. Mil ochocientos pesos. Mil ochocientos a mil seiscientos, güey, una cosa así. Bueno, no quiero gastar esa cantidad de dinero en una playera que no me gustó. Independientemente, porque te podría decir, ah, me gustaría tener la de peluche porque es un equipo que me va a caer bien. Me gustaría tener la raniza, tal vez la de los aliens que podría ser tal vez la más bonita, este, de cuervos porque me gustó la serie. No sé, pero no, no. Me voy a esperar el siguiente split. Este, la verdad, una enorme disculpa. No me gustó por nada el diseño que sacó Adidas para las playeras de este primer split. Y siento que van a mejorar con el segundo. Es lo único que quería mencionar. Agreguen el sonidito de TikTok que dice, está horrible, porque están horribles. La verdad es que se ve como que Adidas les dijo, a ver, aquí están nuestras playeras genéricas. Ustedes métan en los colores. Y los aliens mínimo les hicieron, hay unos garigoleados padres. Y eso por algo fue la primera que se agotó. Yo creo que ni los presidentes no sabían los diseños de sus playeras. Nada más, yo siento que la situación fue así. El diseñador de Adidas dijo, me pidieron unas playeras, tengo estas plantillas y estos escudos. Listo. Sí, está muy gacho. Necesitas tener todas bimbo y ya. Y ya cada equipo con su patrocinador aquí en el short. La verdad es que sí. En persona sí se ve mucho mejor. La de los aliens se ve chida en persona. Creo que la de Titán en persona también sea padre. Y ya el último, hablando justo de playeras. Yo creo que las playeras que más vi hoy, bueno, que fui, fue la de la raniza. A ver, obviamente fue a los últimos partidos, entonces por algo. Fue el de los equipos de la raniza y de peluche. Son las playeras que más vi y, o sea, que la gente traía. Y también vi muchos de aniquiladores. No sé por qué. Ni siquiera de pío, ni de pío. O sea, aniquiladores. Vi muchos colchoneros. Vi mucho aniquilador. Que por cierto, un fuerte abrazo a Juan Guarnizo. Fuerte. No sé si tú sabes y si no sabes. Si sabes, sabes a lo que me refiero. Y si no sabes, te digo cuando cerremos esto porque no lo quiero mencionar. Fuerte abrazo a Juan. La verdad es que la neta es que no sé. Algo sabía por algo. Ahorita te doy. Pero bueno. Pues nada, mi querida afición. Ahora sí, llamámonos de aquí porque ya es tarde y esto se tiene que subir. Ya acaba de terminar la liga, la jornada. Y ustedes ya tienen el resumen con todo y la crítica. Amigo, ¿algo más que quieras agregar? Nos vamos. Vámonos a la chingada. Y tienen el capítulo de Infojobs. Se los debemos por ahorita. Pero por lo pronto, mañana tienen Bloxito que se grabó aquí. Y pues ahorita ya van a tener el podcast. ¿Vale? Muchísimas gracias. Los queremos mucho, el pal y yo. Y pues nos vemos en la siguiente. Yo también los quiero mucho. Pal. Ah, bueno, es que lo ven del otro lado. Pal y yo. Los queremos mucho. Nos vemos en la siguiente jornada. Que viva la Kings League Américas. Mejoremos en la producción y nada más. Eso es lo único que queremos. Muchas gracias, afición. Nos vemos. Todo el tiempo estuvieron apareciendo en nuestras redes sociales. Siganme en redes sociales, por favor, porque queremos vivir de esto. Queremos ser famosos y queremos que nos lo peleen y nos invitan ahora siempre. Y estemos al lado de Piqué en todas las transmisiones porque vamos a ser famosos. Muchas gracias. Adiós. Nos vemos.